No escucho, ay, qué 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 Envite Salomón todos los domingos de 9 a 11 Sintonizo mi radio, estéreo, humo, no importa dónde Con amor y humor transmitiremos cultura y arte Oye, oye, oye No escucho, ay, qué Domingos de 8 a 11 No escucho, ay, qué No escucho, ay, qué No escucho, ay, qué Domingos de 8 a 11 No escucho, ay, qué No escucho, ay, qué No escucho, ay, qué No escucho, ay, qué